Buenas noches, seguimos con Amnesia Estamos buscando todavía como reparar el ascensor de Alexander Y... Ese es un nuevo asunto que... Ya no, no, no hace... Un alcalá boniquísimo, Andy No, me voy a colocar Marilla en este video, no jamás Yo parí Y los... Supongo que... A la esquina voy a tener... ¿Cómo te pueden pasar cerca de la onda expansiva? Como la... No, como la explosiva actual No... ¡Vamos! Siempre cuando ahora hace algo... ¡Qué nervioso! Siempre siempre me engorda el... Me pongo de todos los ojos... Siempre me pongo de todos los ojos... No tengo nada de tiempo para avanzar aquí... Me da mil reyes que no tengo nada que prender... ¡Vamos! 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 Un conde de paz... Es para que se pueda acabar si no estamos así... Esta canción no productiva en que gasta Jester Vamos a hacer el urano ¿Sabes cómo se dice el dato? Recept... A ver, a ver, a ver... Eh... Receptaculum Scam... Guardamos... Receptaculum Scam... Es lo que hay... 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 Mucha sangre... Mucha sangre... Yo espero que... No quiere... Estudar abajo... En un lad... No entiendo... Ni el olor a cerdo podrido... Que estamos viviendo... Es lo que estamos viviendo... Para Magikotex... Ahí está... Es la venganza de... El cerdo por... No entiendo... Hablando del lad... Es que... No solucionemos el lad... ¿Entiendes? La Walking Dead... Ya no lo quiere servir... Lo tiene... Así... La Walking Dead... Ustedes no la tienen que aguantar... Es correcto... Ya le dije... Al menos... Que ahí lo quiere... Vamos a ver... VEMOS como se hace el proceso... Porque ya estamos... Con un panero gráfico... Pero vamos... Vamos a ver... Y el programa de grabación... No ayuda... Así que... Después... Vamos a ver cuándo... ¡No! ¡No! Está ahí adentro... Está ahí adentro... ¿Ves? Está vomitando... ¿Ves? Está rompiendo... No sé... No sé... No sé... Pero... Ves... Esbelta figura... A través de la sombra... Sexy... Sexy time... Que me gusta... ¿Qué pasa si lo hago con esto? Se llama... El Brunt... El Brunt... Está... El Brunt... Eh... Un problema ahí... Bueno... Unas tijeras... Se atoró... El otro en el... No hay que lo lance... Pero sigue estando ahí... Entendí... Espero que... No sé... Se haya ido... Ahora... Ahora... Yo voy a hablar del Thor Thor... Porque hay otro juego que quedó... Se llama... Eh... The Dream of... The Thor Thor Bull... Eh... ¡No! 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 ¡No I know you saw me Yo voy a pasar por la puerta No, wait, wait, dale Un efecto medio extraño Hay mucho daño Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahí sí se va Dale caminando Uy, voló la puerta Acá camina Un rincón feliz No tengo ni aceite Un rincón feliz Un rincón feliz Mientras el mundo abandone el mundo de raza Es lo mismo Eh... Trimont de Darkmoon Es... Trimont parece En sus páginas sociales Me gustó No, era como ese... Había visto... El monstruo Era como... La esposa de Slender Pero... Oh, sorpresa Cuando ves el piso anda bien Cuando miras arriba Tiene tanta niebla en la porquería Que se todo la hace Mirá que eres subicada Te pones a hablar de esa Mientras me quieren comer No importa No me quiero descargar Con todo lo que pasó por hoy Porque hoy fundí Ayer también Ayer también Ayer estuve 24 horas Las 24 horas del día de ayer Subiendo el video De... Debo jugar Juego Que no vamos a jugar Hasta... Nuevo aviso Quién sabe cuando Del... 2056 ¿Veis? Yo tengo aceite Que hago No tengo aceite Que hago No quiero que le quiero No importa Un carajo Si te la siento No quiero la estaza No podemos hacer Campaña de la Paz Igual que así No importa mmmm AHH bueno como veo que hayas creer en un lugar para que haya creer voy a embriagar un poco por qué no le metemos esto en el sistema a ver si se trabaja NO 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 ¡Ahhh! Voy a salir entre así... ...supra... ...buchi... Pepe Buchi... Se ve como que la sombra y la luz no vienen ni... Ah... Ah, ahí es... Ahí hay otra cartel... Parte Machina... Parte de Machina... Yo supongo... Supongo... Ok, hay que sangre cayendo en el pecho... Estoy dorado colinando... ¿Qué fue eso? O sea, sonó a Mono... ...que se escapó del zoológico... ...con rabia... ...que se estaba... ...me sé por ejemplo... ...luz... ...muy extraño... ...y... 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 ...el lavador se vuelve a romper... ...se vuelve a romper... ...se vuelve a ser... ...a menos que sea absolutamente necesario... ...utiliza siempre las varillas de repuesto... ...del almacén... ...antes de utilizar una... ...reparada... ...o sea... ...ni no es confiable... ...ni siquiera las varillas... ...no es bien... ...yo tiene ahí... ...pero reparación... ...atropina... ...técnico de... ...y... ...ese fue un... ...que fue... ...empezó como a asustarse de nada... ...soy yo que no veo lo que hay... ...me asustás Daniel... ...de qué te asustás... ...un sonido de bicho... ...un sonido de bicho... ...esto es un truco... ...no lo hagan en casa... ...o sea... ...o sea... ...está tan bien hecha... ...tener las puertas... ...no hay nada... ...está acá... ...no sé... ...un sonido... ...de que hay algo afuera... ...de la puerta abierta... ...es... 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 ...el problema es que... ...si va a dar el nicho... ...el nicho... ...como... ...me había... ...igual... ...me había... ...pasó por encima... ...el mismo que dejé atrás... ...hace unos minutos... ...está modelando en su pasarela... ...el primer... ...es... ...el primer... ...exico... ...el apna... ...se operó... ...y se puso un anisplante... ...para tener que ir arriba... ...eh... ...ahora está todo caído... ...ummm... ...y vos también te jodas... ...nooo... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí viene... ...ahí está... ¿Cómo no pasa? Déjame pasar al lado A ver amiguito, déjame pasar Yo tal vez si le doy la vuelta por un lado, no sé No, 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 no Corre, 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 corre Dale, dale, dale No, 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 no Esto me das a Rey Venga, dale, turnicon feliz Y cimenta de Dios Shaking Es como si yo fuese ese Dios Shaking Ahí lo vi, Dios Shaking La sexta Se fue Lo vi, Dios Shaking Pero si me hago lo que es el camino Seguro me doy la vuelta y lo tengo ahí mirándome de frente Mira esa sexicidad Sexicidad Tiene como... Esa ropa interior para sumo Queda re bien ¿Uy? 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 La tanga de... La tanga de... ...pinchadores... La cual no se lava Se ve que... ¿Viste eso? Le pasé por un lado Creo que vos subo... Velocito... Luz... Light... No... Mira no, 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 no... x2 ¡Córao! Y... I... ... No, 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 no! No! Para, para... No, no, no ¿Qué Dios foi hash... Te ves muy bien? Corre, corre, correr, corre, corre... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No tenés vueltas, no tenés vueltas, no tenés vueltas Voy a ganar de darme vueltas ¡No! ¡No! ¡Toca la puerta! Ahí está, ahí está ¡No! ¿Qué va de eso? Rosia Quedó así, viste una cosa Tiene más calcedo que Jay López Sí, vieron esa cosa triangular que les haría para hacer Jay López tiene así Esa compañía ¿Qué es que yo? Solo... Apenas consciente Está sangrando bastante Cuéntate atrás Le voy a pedir el secreto a Daniel Uy, mirá la fuente Mirá cuánto no tiene más sangrita ¿Podés creer que no me encuentre? No es la primera vez Recordemos el Fall Stairs Cuando se cayó todo Cuando estuvo unos segundos antes Y quedando abriendo las puertas Después estaba la... Gogo de las puertas abierta Y Lee se dio cuenta Me dicen distraído Ya en algún lugar feliz ¿Dónde se podieron abrir? Chiste, chiste No, 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 no Dale, dale, dale Dice Mamá, mamá El colegio me hizo distraído ¿Qué decís, hijo? Ah, ¿sos papá? Aplausos, aplausos ¿Verdad? Shhhhh El confesor Teire Era la segunda muerte provocada Por su maldita curiosidad Pero yo me invento acá O sea, son originales Voy a poner copyright Seguro que alguien me va a querer comprar Decía que se movieron los marcos Con el problema de grabación Cuando estaba... De nuevo No sé qué le pasó últimamente tan fácil Pero lo voy a mandar Está todo rebelde O sea, es como... Todo, pero todo está funcionando así, niño Es muy sencillo No, no, ahí también A ver, era... No, no crean que me salía el camino Yo me metí Era flujo Escuché la voz de Alexander Voy a poner los marcos Eh, ¿pero cómo? Eh, no lo habías visto en una hoja hace mil siglos Primero que si existe esa hoja ya no sé dónde está Segundo que... Tengo la idea de poner todas así, combinarlas hasta que... Ahora, ¿para qué dice cada una? Ah, Madera y Metal, no importa Si te dice Coruscant, ¿cuál? Papón ¿Funciona? ¿Funcionó? A ver, fíjate si no te lo dejes sacar Esto no está armado, no está armado No, no, sí, sí se ve Ah 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 Ah, yo soy... Ah, eso lo escribí Por eso fui La... Tru-tru-fru-tru La... Sí, no muevas la cámara Bueno, sabores, sabores Pero es que no encuentro No, no toques nada, hoy es destruido todo No, cálmate, vos dejame, yo estoy en esto Yo soy una estrella que me hace las cosas Vos te tocame, mamá No, hola, ahí está Ahí sí No, ahí sí ¿La puse bien? Ok, no, subí un poco más la cámara No, ahí está Eh, eh Eh, eh Puedo... 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 No Eh... No... No, eso de tipo de... Es... Vapor 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 Tra-tra-fra-fra Y flujo de vapor Completo ¿Qué se llama? La armaria... La primera... La armaria... La armaria... Tetra-fásica... Y... La 3-3-3 Y la flujo de vapor Y la flujo de vapor O sea, ahí está Ahí está No, no, está ahí de la clava No, es que tiene que tirar una palanca en algún lado Ah, ahí, ahí... De la... De la... De la... De la... Eh... Ir abajo Depende... Aparece que no con la vida es concentrarse No, no, es para confundir Si, eso es un Anthem que vos metés Acá las cosas hasta que funcione Me encantan eso Vos... Vos no sabés la historia Vos combinas las y las varitas Y funcione Y decís... Ah, bueno, arrancó Después no sabés por qué funciona Chiiiii La segunda era la Traster Pro Entonces la cumbre también herida Si te la estás acá, sí entiendo No, y además te hace el shhh fumado No, eso es como tirar para aquí Pues no te hace un chuchuchu fumado Entonces le dimos re mal la nota O alguien viendo todo eso no hay nada Ay Alexander Qué coño, entonces cómo se pone Se pasa Bueno, pon primero Mambrilla Azul Y abajo Eeeeeee No está, madre Entonces, cómo te deja la nota Para mí que lo trabajaron mal el español Como vale punto lo que yo digo ¿No hay cada cosa que traduce la gente? A ver este fumadito lo hace No, pero no, porque no tengo muchas cosas Bueno Ahora, recuerda para la próxima Porque cuando tienes 50 años Uuuh, no, no, no No, 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 no No, 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 no Ah Un gallo V Rica LAMG Mi entrenamiento Fue esta ebbsia Te mató un morto No Me mat... Me mató la baba Elite Pasó a través de los pinteles rotos de la puerta y agarró todo el oxidante del timón. Es una de cosas locas, ¿eh? No, no, ¿por qué no me dejan un momento en paz? Permítanme hacer ese chorazo ese. No, no toca. Sí, el tensor se le da. A ver, ¿qué pasa? No conocía ese lado de hoy. Es que estoy. ¡Por fin a lo que funciona en esta canción! No, gracias Alexa. No, no, gracias Alexa. La extraña carta la asustó, pero también era la única que nos recibió Consuelo. Y también, no sé, salió de su marco. Uy, sacachispa. Mirá, mirá. Sacachispa, sacachispa. Se pone negro. No me gusta esto, creo que tiene arreglo casero. No. No, otra vez no. ¿Te extraña que algo de Alexander se rompa? No, 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 no. Pense esto. ¡No, no, no! ¡Alexander! Un medio castillo de algo. Seguro que morí por la falta de mantenimiento. El sol de la mañana titiló entre los pinos mientras el carruaje se acercaba al castillo. Un lema de recuerdos de reflejos en el cristal de la ventana se repetía una y otra vez. Mirá, ni el sol le andaba, que le titilaba el sol. No, ni el programa no hace andar bien. Aparece, no responde y se... Pará, es correcto. ¿Ves que nunca me dejan hablar? No, no, no. Volviendo. ¿Es correcto burlarse de Alexander si nosotros tampoco nos manda nada? Estamos en su castillo, ¿no? En nuestra casa llamada... Pero está en nuestra computadora. ¡Cantillo de Alex, Maddy y Castillo! Y asociados. Y asociados. Se cayó el sensor otra vez. Es normal. Perdóname. Debería haberte avisado que no tengo mantenimiento en mi castillo. Debería haberte avisado que el mantenimiento es muy barato. Uy, ay, ay. ¿Qué hicimos el...? Hecho por villeros aquí en vivo. ¡Ey! La luz del pueblo sale así, nunca así. ¿Cómo no se llama? ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Ay, no! También soy de los que corren los escombros. O sea, sos constructor, ingeniero, sos todo del castillo de Albañil. Sos todo del castillo de Brevo. Yo no vuelvo acá ni de turismo, por ejemplo. ¿Te da suelibrazo? Mira, el tincho está bien reparado. O sea... ¿De dónde cayó? No sé. No como que... Había contra todo un buen aspecto, un buen control. ¡Nilver! O sea, la puerta y un negro, ¿no? Me tengo que meter a un negro, no tengo farol. Nada. Suena mal esto. Hay serpientes. Hay... Hay oscuridad. ¿Dónde? Creo que hay otro Daniel ahí. Y este le está pegando al otro Daniel. Creo que mató al otro Daniel. Ya no, como otra persona. Ese fue como... El esposo de la sexy que iba ahí. Se ve bien... No, es que... No me gusta este lugar. Está pegando. No, mira este cerro de los caneros. No. Cae agua en el techo. Imagínate cómo debe pagar los sueldos, Alexander. Supuestamente es que él estaba encargado de la prisión de... ...de toda la ciudad, del pueblo. ¿Qué prisión? No me cerraron a nadie acá. Creo que sí sobre todo el bicho. Nooo. Hay mosca, para colmo. No sé dónde está esto. Un rata es tremendo. No. No sé nada. Azul se ve. Sí. Acá lo ves como... Pero ya, es que no brilla y le pone el dedo. No. Aquí estamos, Daniel. Agárranos. Ámanos. Somos los tijeros. Cuando te quedas sin hacer, nosotros terminamos. La mazmorra está abajo del castillo. ¿Por qué veo afuera, entonces? No vamos a ver si es nada afuera. Afuera bruma. ¿Se ve afuera? Ve a lo que me tapa la luna. Hola. No, 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 no. ¿Dónde me escondo? Métete en algún lado. Métete en algún lado. Métete en algún lado. Ahí métete. Métete en un estado. O sea, me alcanzo a ver. Yo te de corre lento. Tiene que modelar así, no puede correr. Horrible, sí. Aunque ese no suene igual al bicho que escuché antes. Sigue ahí, eh. En todos modos pega igual que el otro bicho que hayas visto antes. No sé. Este me pegó y me salvé. Me quedó a los otros. No sé. Este me pegó y me salvé. Como por el piso. Todo como el piso. Todo como el piso. Y el bicho como que... A ver si veo. A ver si veo. Mira, cuatro de estos escribí hasta uno. Qué buena que sos. Cuatro de estos pasos. Cuatro de estos pasos. Un esencial o feo. Otro pasaje. ¿Para qué quiere entrar? No sé qué. Si yo hubiese visto a esos bichos ya hace rato. Hubiese buscado la puerta de salida. No hubiese seguido bajando. No lo entiendo. O sea, prefiero vivir con Baba persiguiendome el resto de la vida que con esos bichos. No lo entiendo acá abajo. Ok. Oh, ya me estaba de acuerdo. Si me cae el techo. Un día esto voy a morir sin puntado. Lo que no sé cómo va a salir ahí. Porque le cayó todo el ascensor. Si, o sea. Yo me voy a morir acá. Es el último miedo que haga uno morir. Fumaste el avance de Daniel. Sí, más o menos. Me voy a morir acá. O sea, realmente es para respirar aire. No, pero es que... Como lo dejamos acá. Bajo la luz del sol. Acá estoy segura creo. O sea que... No estamos, no estamos. Con un nuevo avance. En una de las selvas no se disposa. Fue corredida y muy leve. O sea, busquemos algo para volarla. Y bueno, quedo bajo la luz. Claro. La luz divina y no sabemos... No sabemos, eh... Iba a decir... Si... Si estamos realmente abajo del castillo. Porque después de eso... Mira, yo vivo hacia afuera. Eso me fue. Ya. Ah. La luna. Ya veremos en la próxima parte. No me gusta. Como ves, estamos... Está peor. Nos vemos. No. No. No.